¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta en Genshin Impact y vamos a continuar con la historia principal. Sin embargo, antes quería comentaros algo importante y es referente a los spoilers. Y esto no solamente afecta a Genshin Impact, sino también a Star Rail y Celestone Zero. Como muchos sabéis, desde hace ya bastante tiempo no leo comentarios de las historias principales hasta terminar la historia de la versión para evitar este tipo de cosas. Que alguien me desmonte la historia por contarme el spoiler antes de tiempo. Cosa que ya pasó en el pasado. La cuestión es que esto no es nada justo para la inmensísima mayoría de vosotros los cuales no soltáis spoilers y comentáis a buena fe. Y me encanta hablar con vosotros, me encanta responder vuestros comentarios lo antes posible. Cosa que por desgracia hace bastante tiempo que no puedo hacer. Por lo tanto, voy a empezar a hacer una cosa que quizás veáis como muy drástica pero a lo mejor funciona, ¿eh? Y es empezar a aplicar martillo de van a todo aquel que ponga en un spoiler por el simple y mero hecho de tener esa especie de extraña satisfacción personal de soltar el spoiler y ya. Esto no va contra todos aquellos que siempre comentáis perfecto y que un día a lo mejor tenéis un pequeño desliz. Esto ya sabéis a por quiénes va. Me da igual perder algunos suscriptores con esto. Yo prefiero poder charlar con vosotros y también que aquel que venga a ver el vídeo que no puede jugar al juego pero le encanta seguir la historia lo pueda hacer de forma segura y mirar comentarios sin encontrarse porquerías. Y es que al final es eso. Son porquerías dichas antes de tiempo que aunque a lo mejor no estén hechas con una total mala fe cosa que me cuesta creer al final te están reventando la historia. Es como si fueras al cine y te contaran el final antes de entrar en la sala. Maravilloso, ¿verdad? Así que bueno, dicho esto cuando haga después de terminar este acto 3 el repaso de comentarios y tal seguro que hay más de uno de spoiler siempre los hay no solamente los voy a eliminar como hago siempre sino que voy a pasar el martillo porque estoy convencido de que si hubiese estado apuntando nombres desde el principio se repetirían. Y es un martillo de van para toda la vida porque YouTube no tiene una función de autodesbloqueo pasado tanto tiempo no para comentarios al menos. Así que bueno, que no se diga que yo no avise. Hacia donde flota el humo Zitlalí llega, tal y como prometió pero también les pide algo que la ayuden a encontrar a Ororón su nieto desaparecido ¿Ah, era su nieto? No había caído yo en eso. Ustedes aceptan y ahora emprenden el camino junto a ella. Llega tal y como prometió. Algo está raro ahí, tío. ¿No será más bien que me está diciendo que llegará aquí tal y como prometió a donde hemos quedado? Porque no respondió al mensaje. O sea, no prometió nada. Por cierto, estoy grabando a la par de esto también los eventos actuales de Star Rail. Normalmente grabo un episodio de Genshin, salgo del juego, voy a Star Rail y continúo un poco de allí. Y estos días es posible que haya algunos de doble episodio. Más que nada para tratar de terminar Star Rail antes de que empiece la nueva versión. la que está cayendo. Se trata de hablar de la peregrina que Ororun en el lugar se habló de Fadui y se habló de Fadui. No sé siquiera de qué me entiendes a mí que Ororun es una buena persona. No se trata de una persona con Fadui. ¿No? ¿No? No sé si que Fadui se ha llevado o no se ha llevado la información que se ha llevado o no No, pero... no hay que confundirlo, pero... no debería de confundirme. ¿Esto? Hay que decir que Kinnichi está en el lado de Nata, ¿verdad? Hay una forma de preocupación en la que piensan. ¿Oralun? Esa hija se ha convertido en el camino en el camino. Las personas de la familia han sacado a esa hija y se han育ado todos juntos. Cuando se ha estudiado muchas cosas, se ha convertido en una vez más. Se ha convertido en los árboles, y se ha convertido en los árboles, y se ha convertido en la vida. ¡Ah! ¡Suscríbete a mi compañero! ¡Suscríbete a mi compañero, por lo tanto! ¡Suscríbete a mi compañero, por lo tanto! Bueno, bien. Por lo tanto, vamos a buscar. Si te encuentras a la gente, tienes que entrar a la mano. Bueno, bien. Ororun está a la vida de Mitzmusi, pero... Esos niños que se encuentran a la gente, se convierte en una especie de maldición. Si te encuentras a la gente, Ororun se puede encontrar a la gente. ¡Vamos a mirar las maldiciones! ¿Qué? ¿Dónde están los maldiciones? ¡No se ve a mí! Seguro que con la visión elemental sí que lo vemos. Ah, eso. No es que tus ojos no son tan bien como eso. Ahora, ¡déjame! ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? De repente veo un rastro. ¡Oh! ¡Es un rastro! ¿Cómo? ¡Tú lo pusiste la mano! Sí. ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que está pasando? ¡No! No, no hay que usarlo en el mundo. No es un tipo de herramientas que no se puede usar, pero no se preocupen. El sentido de la sensación es muy fuerte, pero... ...es un poco más fuerte, pero... Antes, he tomado el papel de tu mano, pero... ...y parece que te parezca la relación con el Nenso. ¿Puedes decirle que tienes la habilidad? ¿Puedo decir que hay algo que hay que decirle? De todas formas, vamos a buscar el camino de Ororun. Los dos, por favor. Aquí. Parece que se ve en este lugar. Hehehe. Estorari dice que no se puede decir nada, pero... Es genial, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Que te dice el que estás diciendo? ¿¡¡Que lo que no te cuesta!? ¿¡¡¿Ah?! ¿Que no me entiendes a ese sentido? Si te lo explico, estoy diciendo que se lo explico, pero si estás hablando muy fácil, ¡suscríbete a que te lo sigas! ¿¡¿Hm?! ¿Es probable que no era una frase popular? Creo que acabo de escuchar una voz. Pero espera, ¿no ha sido por los oídos? ¿Ha sido mi mente? ¡Oh, al prestarnos su poder! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecita, tío! ¡Esto no se lo podemos decir! Oye, ¿esto tendrá doble sentido, Paimon? ¿Nos está escuchando? Parece que Paimon también la escuchó, pero tiene cara de haber caído en la cuenta de algo. Hmm, ¡claro! Debe ser un efecto secundario del hechizo. Igual, contarlo cuanto antes sea mejor idea, ¿no? ¿Qué? ¿Se está comunicando por medio de sus pensamientos? ¡Wow! ¡Es genial! Desde luego, la fama de Hitlali la precede. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes? ¡Saname! ¡Sí! ¡Saname, sin duda! ¡No se me parece que sea perfecto! Me parece que me guste. ¡Oye! ¡Hay después de la campana! ¡Es muy muy nuevo! ¡Gracias! Pero... Pero... Si Ororo está ahí, ¿qué hará? Es como una mujer hermosa hermosa. No puedo... No, no. Tengo que deshacer. ¿Puedo decir algo que no deberíamos... Porque no deberíamos saberlo? ¿Por estar escuchando los pensamientos de una persona? Se nos puede escapar algo facilísimo. Aquí también hay algo que hay que escapar. S. ¡Espera! Se nos dan algo que hace muchas cosas. De hecho, algunas cosas. C. El peor, el fuego, el otro. ¡Quieta, dijo que era una monstruosa! ¿Es que hay algo? ¿Qué? Ah... Si te has ido, te hagas un poco de gracia. ¿Puedes ver el sitio del lugar? En el momento en el que se ve, probablemente... ...seguida en este momento. Pero después, el olorón y el olorón se desistió a los que se convirtió a los que se han ganado. Zidlali parece preocupada. Lo cierto es que, a juzgar por la señal de socorro, por algún motivo alguien debió de coaccionar a Ororón. Y viendo la diferencia numérica, dudo mucho que él hubiera podido con ellos. No, 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 no. Sí. Si no hay una palabra, el nombre se ha消ado. En el corazón me llamé a su nombre, pero no hubo nada de respuesta. No, 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 no. Parece que Zidlali no notó nada raro. Sí, pero algo me dice que mejor que nunca se entere de esto. Sí, vamos a cambiar de equipo La cuestión es cuál Porque siendo Fatuis Pueden venir de tantos tipos diferentes Oye, a lo mejor el equipo Geo No iría del todo mal en este caso Sí, ¿por qué no? Plan A, plan B Porque seguro que tenemos que luchar contra Fatuis Y creo que puedo confiar en Noel Para que los mate súper rápido Y si están bastante pegados Hacemos el ataque este giratorio Y fiesta total Aquí hay rastros de flojisto Pero... He encontrado rastros de flojisto Pero aquí acaban A no ser que este rastro Siga a algún Fatui Pero es raro Porque este es el que se salía del camino Vaquira pensaría Que el que huye Es el que se sale del camino Paimon tiene razón Todo esto es muy extraño Y además... 보면 al cal y protose Es el que le pidió Un loco de Battle ¿Tú tan se puede escuchar Y por lo tanto Me digo nervvoy Si quieres estás Tu f solo ¿Si? 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 ¿El reino de la noche? ¿Cómo he llegado hasta aquí? No puedes culparme por eso ¿Qué significa todo esto? ¿Has conseguido escapar de los Patui? Es que así como está siendo este primer encuentro No creo que sea escapar Lo que estuviera haciendo Ya me parecía Es que nuestro primer encuentro No habría sido tan Frío Si de verdad estuviesen dando escapar o algo Está con ellos ¿Capitano? Oh Dios mío Tenemos un problema Si ya Arlequino barrió el suelo conmigo ¿Qué hará este tío? ¿Cómo que mi alma parece haberse vuelto más frágil? ¿Qué quieres decir con eso? 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 Por supuesto, te creo, compañero. Tu forma va a ser la mejor. ¿Por qué debería hacer caso a esta gente? ¡Oy! ¿Qué haces? ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 De repente... ¡No! ¡No! ¡¿Por qué no? ¡Está bien! ¡Estoy bien! ¡No! ¡En serio! ¡Tire! ¡Está bien! ¡Me pensé que viene a este, pero yo salgo rápido. Me encuentro bien Me encuentro bien, solo estoy un poco mareada Si estaban diciendo la verdad Entonces debían de tener razones de peso Pero, ¿debería confiar en ellos? No, no deberías ¿Por qué ibas a hacerlo ahora? Podría contarle la verdad a Zitlalí y a Paimon Pero si lo hago, echaría a perder esta pista que tengo Apenas he tenido la oportunidad de hablar con los augures viento nocturno O los Fatui Así que lo mejor será que no diga nada hasta que tenga algo más de información Estás actuando muy raro, Lumine A ver, nos acaban de amenazar claramente Han extraído contra nuestra voluntad, nuestra alma del cuerpo Gracias a las dos Pero de verdad, no se preocupen Aunque la situación es urgente Te quedas a descansar con Paimon y Zitlalí No dejas de recordar la voz de Rorón Mientras Zitlalí te observa de cerca Incluso te examina Perdón, nos hemos retrasado En el camino Vale, volvamos al camino De hecho, supuestamente por aquí hay un camino. Ah, claro, este camino. ¡Uh, campamento Fatui! Ha dejado de llover de golpe. Es el mismo Ororón que vi cuando el alma se me salió del cuerpo. ¡Oh, espérate! ¡Es el mismo Ororón que vi cuando el alma se me salió del cuerpo! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¿Has terminado? No hay sol. ¿Cómo que no hay sol? ¿Qué es lo que no hay sol? Se ha lanzado sin pensar. ¡Oh, cuánto tiempo! ¿Dónde se ha metido el otro? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! Lo siento, hoy no es tu día de suerte! ¿Más? ¡Pues no pasa nada! ¡Terminemos con esto rápido! ¡Adiós! ¿¡¡Otra abuela!? ¡¿Que crees?! Es un abuelo'. ¿¿Estás de verdad? Tienes una abuelo de abuelas en el mismo edad, así que... ¿Es un abuelo? No es un problema, ¡nuscríbete! Hay gente de las abuelas que más a su sucienda, pero... ¡no me hablo! No, no, no. Habla de una forma totalmente distinta a la de antes, pero no parece actuado. Además, me pidió que lo mantuviera todo en secreto, e incluso dijo que era por el bien de Zitlali. Esto es muy raro. Podría haber muchas razones para esto. Es que estábamos en un mundo donde no eran nuestros cuerpos físicos los que estaban. También nos podemos preguntar si era de verdad Ororón el que nos trajo, o fue otro Augur, Viento Nocturno. O si nos trajo él, pero la persona que teníamos detrás con su aspecto realmente no era él. ¿Sabéis? O simplemente está totalmente actuado. También es una buena posibilidad. ¿Entonces para ti todo el mundo son abuelos y abuelas? Sí. Sí. He he. Entonces, tú eres el mejor jugador que cada uno está más de los años más de los años más... ¡Stop! ¿Ororón? ¿Tienes que hablar de eso? ¿Eso no pensaste? Sí. Tienes que tener cuidado con tres cosas. Siempre has dicho que desde la pequeña edad, ¿verdad? Ah... Esa es la última parte, pero... ¿Por qué no puedes recuperar eso? ¿Verdad? La probabilidad de que el problema de los problemas se encuentran en una sola vez, ¿no? Pero... No puede ser que el problema de los problemas se encuentran en este gran problema. Si te detuvieras, no tienes que ayudarte a alguien. Si no hubieras ido, no hubieras ido. Lo siento, abuelo. Vamos a tener cuidado de ahora. ¿De nuevo? ¿Eso es el cielo? ¿No es así? ¿Ese es un hombre que sobra o no haces? ¿Hm? ¿No haces una maldita? ¿No haces un problema? No. Es decir, te respondo a lo que tienes que decir sobre el nata. Aplausos, perdiendo. Visión Electro Está con ellos Es que como de verdad esté con ellos y esté soltando todo esto solo para manipularla es para que se lleve un buen collejón Ten cuidado Zidlali que este tipo es un mentiroso de campeonato ¡Sobre que suena de ganas! ¿Te has olvidado? ¡Soy! No, 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 no. ¿Puedo llevarlo? ¿Puedo llevarlo? Sí, hay que育ir mucho. Es muy raro. No hay cosas que piensan, pero... No hay que decir eso, ¿verdad? ¿Puedo decir esto? ¿Puedes tener cuidado con tres cosas? No, ¿verdad? Primero, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Entendido. Nada de eso va a importar porque llegado el momento... Todo va a pasar como está escrito que debe pasar. Hidlali los lleva a Ororon y a ustedes a la Cámara Asamblearia para que le explique lo ocurrido. No. Hola. ¿Has el nylon que me hizo que las fuerzas de suerte fue que le hicieron a la Cámara? ¿Puedo llevarle a la Cámara? No, ¿verdad? ¿Se acercó el tipo de derechos de una ciudadanía para harcatele? ¿ presentation? ¿Puedes ver que le sac Stone? Si. Se observar a por suerte, le declararé a la Cámara. Si había un resultado, ya él le expliqué. ¿Puedo dejar esto? No hay ningún problema, en verdad. Si tú eres un autor de la gente, puedes actuar libremente. Me gusta. Tienes que tener otra trabajo, no tienes que ver con la tienda de tiempo. Gracias a ti. Ororun, por cierto, por favor, venga a salir de la mesa. Entré, gracias. Gracias a ti también. Gracias a todos por suerte. ¡Ufff! ¡No hay que salir de aquí! ¡Tamilito, Paimon! ¡Gracias a todos por hoy! ¡Gracias a todos por su voluntad! Si lo haces con Ororun, vamos a ir a Shironen. ¡Suscríbete a todos por su comida! ¡Oh! ¡Gracias a todos por suerte! ¡Aparecemos mucho, Zidlali! ¡No es difícil! ¡Es una cosa muy fácil! ¡Vamos a ver! ¡Aparece! 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 Me parece que vas a recibir pero bien. A juzgar por su cara, parecía estar recomendándome que no olvidara lo que acordamos. No parecía estar mintiendo. ¡Ya! ¡Y antes tampoco! ¡Antes parecía súper inocente! ¡No te fastidia! ¡Y claramente estaba mintiendo! De no ser porque lo vi con mis propios ojos, jamás creería que estuviera haciendo tantas cosas a espaldas de Zidlali. ¿Qué será lo que quiere de verdad? ¡Ah! ¡Ya estás! ¡Y claro que estoy desmiendo! ¡Estoy bien! ¡Qué hora de pensar! ¡Painmon, tengo algo que contarte! Llevas a Paimon a un lado y le cuentas cómo te sacaron el alma del cuerpo. ¡Eeeey! ¡¿Hay el cuerpo?! ¡No olvida! ¡¡¡Paa! ¡Estou charrándome! ¿Y eso demuestra que es un gran mentiroso? ¿Sabéis a quién me está recordando? El mítico agente secreto, tío. Aún no lo sabemos con seguridad. Necesitamos más información para confirmarlo. Vale, tenemos que esperar hasta la noche del día siguiente. ¿Es suficiente con esto? ¿O tiene que ser la siguiente noche? Porque claro, a partir de medianoche sigue siendo de noche, pero ya es el día siguiente. Vale, a las 20.11. Ok. ¿Casi? Bueno, llegaremos dos minutos tarde. Sufatuis. Y teniendo en cuenta que seguramente sea una trampa, no quiero llegar tampoco a primerísima hora. Ah, aquí. Claro, dijo al este, por supuesto. Pensé que a lo mejor sería por aquí abajo. Un sitio de por cierto, aún tenemos que visitar todo este trozo. No he estado allí. Igual como el santuario atávico. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás no quedo? ¿Vale? ¿Si? Buenas noches. 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 ¿No? 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 No? ¿No? 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 No? ¿No? No? ¿No? 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 No? ¿No? ¿No? A ver, me gusta más este personaje. Lo tenía calado desde el principio. Sabía que él estaba mintiendo. Lleva aquí todo este tiempo, no me digas. Por favor, que sea así. ¡Bien! 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 ¿Lo pensaste? ¿No? ¡Ya! ¡Claro, claro, claro! ¿Estás mal? ¿Qué es eso? Corta el rollo, tío. De culpable, nada. Estás muy decidido a lo que quieres hacer, y me lo has demostrado. Llegaste al punto de secuestrarme y todo, sacando mi alma de mi cuerpo. Ahora nos hemos reunido con Capitano. Te pillan y ahora... ¡Ay, pobre de mí! ¡Yo no quería! ¡Ay, pobre de mí! ¡Ay, pobre de mí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No te lo has creído, Paimon! De verdad, te lo has creído, Paimon. Pero, ¿estamos locos o qué? Aquí nos miente todo el mundo, nos manipula todo el mundo. Ni siquiera nos ha dicho cuál sería su supuesto plan salvador. ¡Y nos lo tenemos que creer! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¿Dónde está mi segunda opción? ¡Dale con el bastón! ¡Eso, eso! Este no es lugar para disciplinar a un niño. ¿Está bien? Si, por lo que nos ha pedido a los pasos y a los pasos, no podemos ir a la casa. No hay nada que hacer, ¿verdad? Sí, pero deberíamos encerrarlo, ¿eh? Por el bien de todos. La conversación con Capitanus se interrumpió en el momento más importante. Pero al menos Ororón está con nosotras. Tal vez podamos averiguar algo gracias a él. Es que la cara que pone no es de estar tramando algo bueno, la verdad. Me han dado un logro. Déjate de chistes malos. Ah, esto es de una misión secundaria. ¿La luna aún no ha salido? ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! Eso era lo que me han dado. No os preocupéis que esa secundaria de la que he hablado está grabada. La cosa es que hasta que terminemos la parte de historia principal y eso... No voy a ponerme con publicar secundarias. 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 No sé, no voy a ponerme con publicar secundarias. ¿Qué sentiduras está haciendo con publicar secundarias? ¿Qué es lo que tiene que hacer con que alguien y alguien? ¿Qué hay que hacer con que alguien y alguien? Por fin alguien hace las preguntas que me hago yo. No parece que Ororón vaya a responder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo decirlo. No pasa nada. No pasa nada. Si, si. Si. No hay gente que escucha la palabra de la señora. ¡No se puede decir que la señora se le hagan un maldito! ¡No se puede decir que la señora se le hagan un maldito! ¡Ah! ¡Ahora sí, señora! ¡Aquí está! ¡Bueno, bien! Como una de mis padres, no me parece que no me diga nada. ¡No me digas que no me digas nada! Yo no puedo decir nada de eso, pero no puedo decir nada de eso, ¿verdad? No puedo decir nada de eso, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que pasa? No puedo decir nada de IFA, así que no puedo decir nada de eso. No puedo decir nada de eso. ¿Quién es IFA? ¿Es una persona de IFA? ¿Es una persona de eso? Claro, ¿qué es lo que me parece? Me parece que no soy un hijo de estas cosas. ¿Es un hijo? No, no me parece que me diga que a un niño es un hijo. No, 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 no. Ah, algo así... Me he dado una pregunta sobre el diálogo. No entiendo nada. Eso es diferente, abuela. Siempre, si no, no hay nada que decir nada, pero... No sé si eso es tan especial. Pero... No sé si has hecho lo que he hecho realmente. ¿Este voz? ¿Horlern? ¿Hm? ¿Dónde está el truco? ¿Es algo así? ¿Por qué está el truco? ¿Por qué está el truco? No, no te pregunto. 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 ¡Ororun! ¡Puedes volver! ¿Ororun? ¡No! ¿Puedes volver a hacer un truco? ¿Por qué? No te pregunto. Quiero evitar pensar en Orrorun como un traidor. Pero ahora mismo lo es a 100%. Porque no nos quiere contar nada. Está utilizando este tipo de trucos. No te pregunto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es solo un truco. Si es un truco. Si es un truco, puedes crear un truco. No te pregunto. No te pregunto. No te pregunto. No te pregunto. ¿Es posible que esa chica, cada día, cada día, cada día, cada día. se puede retirar? Esos son tan malos. ¿Qué pasa? ¡Muchas, no! ¡Muchas! Si no te pregunto, te voy a dejar un truco. ¡Muchas! ¡Muchas! No quisiera yo contrariar a esta chica. ¡Que peligro! ¡Oh, ¡Muchas! Pero... ¿Ahorrorun siempre va a correr? Lo peor es que tampoco quiere contarnos lo que pasa. Es como que el juego no quiere que piense mal de este tipo. Pero por otro lado está con los Fatui y todo eso. Y sabemos que nunca traban nada bueno. Y por mucho, por más que me digan los Fatui, no me interesa la Gnosis, jamás me lo voy a creer. Porque en todas las naciones han ido a por la Gnosis. Y esta no va a ser una excepción. Hmm... Antes, habíamos hablado algo con esos dos. Perdón, perdón. Pero... ...seguido a los dos, me parece que no me interesa nada. Sí, pero igual... podríamos haber sacado algo de información. Aunque fuera una mentira, incluso dentro de la mentira, algo de verdad tiene que haber, si tiene que hacer que nos la creemos. Que nos la creamos. ¿Sabéis? No creo, eh. Nos estaba toreando como le ha dado la gana. No creo que lo que Capitano iba a decirme fueran tonterías. Si no, Ororón tampoco insistiría tanto en seguirlo. Volver a reunirme con ellos queda descartado. Tal vez lo más rápido sería que la Arconte Piro me confirmase lo que dijo Capitano. Y además... la terquedad de Ororón está haciendo sentir muy mal a Klitali. Tengo que encontrar una manera de hacerla sentir mejor. Oye, ¿qué era esa misión de Ororón que mencionaste antes? Especialmente. 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 Vamos a ir a la ciudad. Especialmente. ¿Puedo hablar de dónde se puede hablar? ¿Puedo pensar? Especialmente. ¿Y bien? Me tenías que contar algo, ¿verdad? Porque la ciudad está cada vez más cerca. ¿No? ¿Nada más que contar? ¿Estás segura? La puerta está ahí mismo, ¿eh? No quisiera yo ponerme pesado, pero... Estás muy callada. ¿Hay tiempo después? ¿Has sufrido y no puedes comer algo? ¿Has sufrido y no puedes comer algo? ¡Tenido! No tienes que comer algo siempre. No tienes nada. No tienes nada. No tienes que despegarse la piel. Me parece que la la piel se despegará. ¡Vamos a la hora de dormir un poco! ¡Soy mi oror! Yo he visto que este es tuido Humm... Si Torali... Es una cara de luz... ¡Pero que tu te encargan! ¡Me estoy entrando! ¡Me está recorrando! ¡Me he aprendido por la vida para el Teywa y Ichi! ¡Pero que tu te descanso! ¡Me está agradecido a ti Teywa! ¡Me agradeces a ti! ¡No te descanso ya! ¡Fuuu! ¡Solo solo me gustaría comer! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Estás despierta? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Ya estás tardando en traer un cubo. ¿Estás segura? 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 ¡Miedo me da! Al menos parece que se ha repuesto bastante la borrachera, ¿no? Vale, tenemos que ir al piso de arriba. Qué curioso. ¿Qué tal? ¿Qué es esto? No es malo, ¿verdad? En una vez, me gusta venir aquí. ¡Es verdad! ¡Es una gran experiencia! ¡Suscríbete! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo qué llamo! No me llamo que a lo mejor que te haya gustado. ¿etiок? ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡Suscríbete! ¡A la verdad es que me llamo! ¡Escurrame! ¡No también tendrás que irme! ¡No tienes que ver! ¿Escurrame! ¿Pero hablar con nosotros debe de ser muy diferente? No somos de su tribu, ni siquiera somos de Natland. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede ver si me hubiera tenido que contactar con nosotros? ¿Y ustedes? ¿No me parece que no me preocupes? ¿Eh? ¿No me parece que no me preocupes? ¿Qué es eso? Paimon tiene razón. ¡Hm! Yo no estoy viviendo en un antiguo, así que... Yo no sabía que lo que había hecho en el mundo. Si yo lo veo... A pesar de que lo que yo trabajo, yo no puedo creerlo en mi vida. ¿Qué es eso? Si no te lo crees... Gracias por ver el video. En el caso de Nata, Ororun es un personaje especial. ¿Has dicho que es una hija? ¿Has dicho que es una hija? ¿Has dicho que es una hija? Es una hija de su alma. Esto es una hija de su padre, y es una hija de maldito. ¿Quién es una hija? ¿Quién es un personaje que no sean? ¿Quién es una hija? ¿Cómo? ¿Enviar a alguien vivo al Reino de la Noche? Eso sería una sentencia de muerte para él. Sí, ya está. ¿Dónde está la mente? ¿Qué pasa con el alma de las zonas de la Iglesia? ¿Qué pasa con el alma de las zonas de la Iglesia? No, no, no. Me he dicho un poco de opinión, pero... Yo no me pudo hacer nada. Ellos intentaron. Y me he perdido. El Tudoron me ayudó. Me siento, ¿verdad? No me pudo hacer nada porque no me pudo hacer nada. Y, ciertamente, eso es algo que igual, bueno, habrás aprendido de ello y nunca más repetirías algo así, semejante error. ¿Qué es eso? 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 Sí, eso debería ser lo próximo que hagamos. No te preocupes, nosotras nos encargamos de esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seguramente, creo que deberíamos hablar con Larcontepiro. ¿Qué es eso? 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 exactamente luces que se dividen en dos hubo un pedazo de spoiler ahí maldita sea vale no hemos visto nada que nadie pause el vídeo ni vuelva para atrás espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego